Los gatos son adorados por muchas razones, su encanto y juguetonería los hacen ideales como compañeros en casa. Su independencia les permite adaptarse fácilmente a la convivencia humana sin atención constante. Este equilibrio entre autonomía y compañía los hace atractivos para familias y solteros por igual. A lo largo de la historia, los gatos han sido parte importante de la vida humana. En la antigua Egipto, eran venerados y asociados con la diosa Bastet, símbolo de protección y fertilidad. Los gatos gozaban de buena fortuna y eran considerados valiosos en las casas egipcias. Su destreza para cazar roedores contribuía a la protección de suministros de grano de plagas. Los murales egipcios muestran la relevancia cultural de los gatos en la antigüedad. En entornos agrícolas, los gatos son aliados clave para controlar plagas y proteger las cosechas. Además de mantener el equilibrio ecológico, reducen el estrés y la ansiedad en el campo. La presencia de gatos en el hogar se ha relacionado con beneficios para la salud mental. Su carácter curioso y juguetón invita a la relajación y disfrute del presente. Los gatos ofrecen compañía sin ser demandantes, siendo perfectos para estilos de vida ocupados. A lo largo de la historia, los gatos han ganado un lugar especial en los corazones humanos. Son más que sólo mascotas, son leales compañeros que aportan amor y alegría. La conexión profunda que establecen con la naturaleza los hace especiales en nuestra vida. La próxima vez que veas a un gato, recuerda su historia y la felicidad que nos regalan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!